Woo, yeah, solo quiero más de ti baby, ahora Ahora estoy pensando en ti, en el calor de tu piel Siento que vuelto a nacer contigo, solo quiero más De tu olor, de tu sabor, de tu sudor, corriendo en mi Quisiera ya que estés aquí conmigo Solo quiero más de ti Que te mueva fuerte y lento, que me mueva la cadera Como sabes hacer lo que me diga, cuchi cuchi te quiero Solo quiero más de ti Que te mueva fuerte y lento, que me mueva la cadera Como sabes hacer lo que me diga, cuchi cuchi te quiero Sé que tienes mucho que decir, que tus besos caen sobre mí Por eso vengo a decirte, solo quiero más De tu piel y tu belleza, abrazarte locamente Y sentir el fuego de tu cuerpo Baby, quiero más de ti Siento un calor en mí Baby, te quiero aquí Solo quiero más de ti Que te mueva fuerte y lento, que me mueva la cadera Como sabes hacer lo que me diga, cuchi cuchi te quiero Solo quiero más de ti Que te mueva fuerte y lento, que me mueva la cadera Como sabes hacer lo que me diga, cuchi cuchi te quiero Solo quiero más de ti Solo quiero más de ti Que te mueva fuerte y lento, que me mueva la cadera El grupo Aure, no la gente Muchachos hablen aquí Respiren Aquí está Javi, que ya está el de la familia JJ, ese es su nombre Y Manny Háblenme algo, ustedes acaban de abrirle al grupo Rake El sábado pasado en el concierto allá en el Jaraguá ¿Qué tal la experiencia de los muchachos? Y ustedes Respiren Vamos No es fácil, por eso yo decidí estar entre los medios de comunicación Imagínate Dígame Ya cogiendo el aire ahora Ajá Te puedo decir que no, de verdad que estamos muy contentos Fue una experiencia totalmente inolvidable Ok Fue algo que nosotros Tiantra, espérate, tengo que recordar un poco Era algo que nosotros visualizábamos un futuro Ok Era una meta Sigo, sigo, ¿qué más traigo? ¿Qué más traigo? Fue un poco sentido Javi aquí Fue un sueño, en verdad Fue un sueño desde hace muchos años atrás Este grupo, imagínate Uno de los pedilectos de nosotros Que le hicimos un tributo hace unos meses atrás Exactamente Y que cosa tan grande que Como es la vida que los unió Exacto Entonces, óigame algo, ven acá Estamos aquí señores Que tú en una semana te vas a casar con Carla Ay, ay, ¿por qué? No, ¿quieren más? Ven, hijolito, bebé Gracias, suegrola En ese tema estamos ahora En una semana ya usted es un señor casado Yo tengo entendido Ahí estamos viendo fotos de la mudanza de Carla Para que ustedes vean que este grupo es más allá Que profesionalmente ustedes están ayudando muchachos A Manny Sí, sí, yo principalmente Ajá, de apurarse Quiero darles la gracia a JJ Porque JJ tenía un ensayo A una mudanza incorporada Exacto Y JJ tenía un ensayo que me iba a ayudar Pero parece que el ensayo de él era de 12 a 9 de la noche Exacto, sí, sí Porque nunca apareció Nunca llamó Sacó pie a JJ a la mudanza Sacó pie a JJ a la mudanza Sacó pie, sacó pie Fueron todo, gracias Todo Wow, me sorprendieron Mira, y van a hacerle ustedes una de pie de soltero a él Claro, ya pasó Ah, ya pasó Ya pasó Ay, Carla no se enteró ¿Cómo? ¿Y qué pasó esa despedida? Entonces, Aura es un grupo muy interesante ¿Cómo fue la despedida? Muy aurística Con su Aura No, mentira Y vamos a mantenerla así No, la pasamos súper bien Súper bien Eso es unos días atrás Y de verdad que No, no, eso no se dice En la de los hombres Entonces, el 4 de agosto Ay, oye El grupo Aura Ajá El grupo Aura va a estar el 4 Tengo que Aquí está la suegrola La suegrola Que casi está Bueno, recuerden que estos niños Tienen mucho talento Pero además, tienen un niño más que mantener Entonces, necesitamos que ustedes vayan a sus conciertos Ahorita Claro, claro Tenemos el 4 de agosto ¿Quiere mantener? En Cinema Café El 4 de agosto en Cinema Café A partir de las 9 de la noche Ahí vamos a estar Y nada, las boletas están a la venta ya ¿A dónde? Están en Pizza Hut de Tiradentes y de la Nuña de Cáceres Y el mismo Cinema Café ¿Te invitamos? Sí, tendremos invitados Podemos decir que ya la Techi me confirmó Es que esto se ha quedado La Techi me confirmó Para los que sufren, esto se queda en familia Somos negocios ya Ya estamos en la familia Muy bien Y bueno, estamos en conexión ya con Es un negocio público Porque es que hay muchos doctores Y muchos ingenieros Que se quedan todos entre familias Para que la gente no tiene Entonces, pero mire hermano Como estamos hablando de que todos se quedan entre familias Échense un chisma para adelante Yo estoy pensando en algo, hermano Yo creo que usted Usted, mire No, es que yo estaba así lejos Lejos Y yo dije Pero mira Carlitos se ve bien en el Grupo Aure Hacemos una pose Vamos a una pose Vamos a arrodillano Me gustaría que Me gustaría Miren Miren Son poses Poses de aura Ok Poses de aura Carlitos Otra pose por favor De aura Entonces yo pienso que O sea ¿Qué dice el estudio? ¿Qué dice el estudio? Entonces Carlitos Oye Yo tengo el feeling de aura Hermano Ya No, además de que Javi Probablemente tenga que tomarse su licencia Post Parto Exacto No lo habíamos pensado Entonces Pero seguiré cobrando Seguiré cobrando Pero Sí Pero Javi tiene que tomarse unos días Para cuando nazca el bebé Entonces Pensamos que usted Para que no se pare la dinámica Que lo pueda presentar Tiene varios conciertos Presentarlo No, presentarlo No, que usted Sea del grupo aura Eso, eso De baile y cante Exactamente Esa coreografía Tipo Michael Jackson ¿Todo? Claro que sí Oye Jaiji Te monto esa coreografía Dale de otra pasita Entonces empezamos aquí Con la patada Ahora estoy Pensando en ti En el calor De tu piel Siento que vuelto a nacer Contigo Solo quiero más De tu olor De tu sabor De tu sudor Corriendo en mí Quisiera ya Que estés aquí Conmigo Solo quiero más De ti Que te mueva fuerte Y lento Que me mueva la cadera Como sabes Aquí cumplimos Lo que ofrecemos Y hola gente Tiene el cometido De presentarles a ustedes El estreno mundial De la nueva fórmula Del grupo aura Aquí está El cuarteto de aura En exclusiva Para hola gente Solo quiero más De ti Baby Ahora Ahora estoy Pensando en ti En el calor De tu piel Siento que vuelto a nacer Contigo Solo quiero más De tu olor De tu sabor De tu sudor Corriendo en mí Quisiera ya Que estés aquí Conmigo Solo quiero más De ti Que te mueva fuerte Y lento Que me mueva la cadera Como sabes Hacer lo que me diga Cuchi cuchi Es que el coge demasiado estilo Es que es muy Quedó bien Hermano Muy bien Felicidades Muy bien Bueno Cuando es el 4 de agosto 4 de agosto Cinema Café Todas las fanáticas Denle agua ya Hermano Maldiciente Gracias Gracias hermano Muy bien Chicos Muchísimas gracias Por estar aquí Por haber escogido Hola gente Hay vínculos muy especiales Para estrenar Lo que yo sé Que ha sido Un gran sueño De ustedes Este nuevo video Que bueno Que se rodó En las ¿Dónde fue? En las dunas De Bani Y Pedro Urrutia Es el El director Cuéntenme un poco De la experiencia De este video Su primer video Así De los 3 El primer video De Aura Cuéntenme un poco De esta experiencia Del video Súper contento De verdad Imagínate Nuestro primer bebé Y de verdad Fue un día Nos tomó un día Grabar todo Este es tu primer bebé Pero el de Javi Sería el segundo Si sería el segundo O sea En realidad No es el primero de Javi Exactamente Exactamente Decidimos coger A Pedro Urrutia Como director Nuestro gran amigo De verdad Que hizo un buen trabajo A nosotros nos encantó Y espero que Y creo que la gente De verdad Que es un video Que tiene mucha interpretación Ok Va a ser como Nuestra presentación Te lloro Nosotros Ahí en el desierto En algunas locaciones Que no queremos relevar Revelar Relevar ¿Qué? Entonces no creo que La gente lo va a disfrutar mucho Ok Si Ya yo tengo mi crosspite Apareció No ya Para no abundar mucho más De lo que ya han dicho En verdad Este video ha sido una experiencia Completamente Por lo menos para mi nueva Ya que Como que Como que yo había trabajado antes Con otros artistas Pero parte atrás Ahora Me tocó la parte de adelante Que el maquillaje Que eso Entonces Es una experiencia muy chula Ya que también Este proceso de esta canción Ha sido desde enero Que estamos trabajando con este tema Y nuestro primer sencillo Ya por fin hoy Tiene un videoclip Aquí está En exclusiva Estrenamos en Hola Gente El video de Te lloro Del grupo Aura Dirección de Pedro Urrutia De que sirven las palabras Si no tengo tu mirada Hoy mi corazón Hoy mi corazón te llora Y nuevamente Me reclama Que sin ti no tengo nada Sino la mitad Sino la mitad del alma Hoy adentro Yo te busco Yo te busco entre mis brazos Y me pierdo En tu recuerdo Lloro Lloro porque ya no siento Lloro porque no tengo el tiempo Lloro porque no te tengo Lloro porque no te tengo ¿De qué sirven mis lágrimas? Si no te moja Yo te busco Yo te busco Yo te busco entre mis brazos Y me pierdo En tu recuerdo Lloro porque no te busco Lloro porque ya no siento Lloro porque no te tengo Lloro porque no te tengo Lloro porque no teeter